Evau 2020. Este virus lo paramos cumpliendo las normas. El acceso al campus sólo estará permitido para examinarse de cada una de las materias en su franja horaria. Se te asignará una sede y aula por asignatura. Consulta la ubicación una semana antes en la web de la universidad o en tu centro de bachillerato. Lee las instrucciones generales para la realización de la prueba en www.urjc.es. En la página web también se encuentran los planos de los campus. Lleva siempre puesta la mascarilla. Te recomendamos que cuentes con una mascarilla por examen y que lleves un bote de gel desinfectante de manos y el pelo recogido. Ven provisto de agua, alimentos y material. Llévalo todo en una mochila y no te separes de ella. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Utiliza pañuelos desechables y lávate las manos de forma frecuente. Llega a la universidad al menos 60 minutos antes del llamamiento para evitar atascos y aglomeraciones. El acceso a la universidad se realizará de forma ordenada y guardando la distancia de un metro entre personas. Si olvidas o pierdes la mascarilla o el gel desinfectante, podrás pedirlo en los puntos de información habilitados por la universidad. Sigue las indicaciones de los carteles para acceder al aula que se te haya asignado. Si lo necesitas, podrás escanear los códigos QR que te facilitarán información sobre el acceso al aula. Acude con puntualidad al llamamiento y evita la formación de colas y el uso de ascensores. Antes de entrar al aula, cierra la mochila. Ten preparado todo lo necesario, DNI, polis, calculadora y lávate las manos con agua y jabón o con gel desinfectante. El llamamiento se realizará una vez los estudiantes estén sentados en las aulas. La primera sesión del lunes 6 y el martes 7, el llamamiento será a las 8.30. El resto de días y sesiones, el llamamiento será al menos 30 minutos antes de empezar el examen. Siéntate donde te indiquen, siempre en la mesa marcada con la pegatina roja fluorescente. Deja tu DNI sobre la mesa de forma visible y escucha atentamente las instrucciones. La mochila se dejará debajo del asiento. Cuando termines el examen, permanece en tu sitio y alza la mano hasta que alguien a cargo te indique cómo debes entregar el examen y te permita salir. Después de cada examen, sal del aula por el lugar indicado. Solo podrás permanecer en el campus si tienes otro examen en la siguiente franja horaria. Si presentases síntomas de alguna enfermedad, se te llevará a un espacio separado y se avisará a tu profesor de apoyo, a tu familia y a los servicios médicos. ¡Ebau Segura! ¡Suerte a todos y todas!